A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 8 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en este marco de tiempo en la acción de Terpel. Como es habitual en nuestros informes, complementamos el informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe semanal y antes de comenzarlo les recomendamos visitar su plataforma informativa, allí podrán mantenerse enterados de todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Damos inicio pues a este informe semanal con la acción de Ecopetrol que habría abandonado su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los $1,940 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los $2,300 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal se establece una tendencia lateral. El índice MSC y Colcap que ya completa tres semanas en por de la oferta, soporte técnico semanal ubicado en los $1,100 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los $1,260 puntos. Para su periodo semanal continúa la tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico semanal ubicado en los $29,500 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes y una zona de resistencia técnica cercana a los $39,500 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas. Para su periodo semanal se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá que mantiene como resistencia semanal los $40,000 pesos y una zona de soporte técnico ubicada en los $25,000 pesos. Para su periodo semanal continúa la tendencia lateral. La acción de BHI elaborando velas tipo Doji, soporte semanal ubicado en los $195 pesos y una resistencia cercana a los $2,90 pesos. Para su periodo semanal continúa la tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe con la acción de la BBC con una zona de soporte semanal ubicada en los $9,700 pesos y una resistencia cercana a los $11,300 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia alcista. La acción de Celsia que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, resistencia semanal ubicada en los $3,200 pesos y un soporte demarcado en los $2,800 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda que ya completa seis semanas en puerto de la oferta y marcando un fuerte retroceso en la semana que culmina. Soporte técnico quedaría ubicado en los $19,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, los precios del activo retroceden casi una década y una zona de resistencia técnica cercana a los $22,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para su marco, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Soporte ubicado en los $31,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia demarcada en los $41,600 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria que ya completa tres semanas en puerto de la oferta. Soporte semanal ubicado en los $2,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los $3,400 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte técnico semanal ubicado en los $11,000 pesos, este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y una resistencia técnica cercana a los $13,500 pesos. Para su periodo semanal, continúa una tendencia bajista. La acción de ETV elaborando velas tipo Doji, soporte semanal ubicado en los $100,000 pesos, y una resistencia cercana a los $125,000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para su periodo semanal, continúa una tendencia bajista. La acción del Grupo de Energía Bogotá elaborando una vela tipo P-11, soporte técnico semanal ubicado en los $1,600 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y una resistencia técnica cercana a los $1,900 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo de Olívar, donde la demanda permanece en control, resistencia semanal ubicada en los $67,500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los $59,000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, que mantiene como soporte semanal los $8,700 pesos, este nivel que hemos resaltado para este marco de tiempo de nuestros últimos informes, y una zona de resistencia cercana a los $10,000 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo de Ordinarias, que establece un soporte semanal ubicado en los $40,500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia demarcada en los $52,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, que después de cuatro semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control. Resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los $19,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los $16,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Mineros, que mantiene como resistencia técnica semanal los $2,350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los $1,850 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como resistencia semanal los $62,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los $50,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que no logra superar su primera resistencia ubicada en los $600, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $520 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa tres semanas en puerto de la oferta, mantiene su zona de soporte semanal ubicada en los $26,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los $32,500 pesos, este nivel que se configura en las últimas tres semanas. Para este periodo semanal, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia semanal ubicada en los $2,500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas, y un soporte cercano a los $1,800 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene como resistencia semanal los $12,500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $9,500 pesos. En este periodo semanal, continúa una tendencia bajista. La acción de Preferencia Albuquerque, que mantiene como soporte semanal los $4,700 pesos, y una resistencia ubicada en los $6,100 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algruposura, con un soporte semanal ubicado en los $9,600 pesos, y una resistencia cercana a los $12,000 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería una zona de resistencia en este marco de tiempo. Para este periodo semanal, continúa una tendencia bajista. La acción de Promigas, que mantiene como soporte semanal los $4,000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los $4,500 pesos. Para este periodo semanal, conserva una tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico semanal con la acción de Terpel, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los $6,800 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los $7,700 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería una zona de resistencia técnica. Para este periodo semanal, comienza una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Gracias. 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 Gracias.